hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal la familia lemus 7 mi nombre es roselia lemus para todas las personas que son nuevas llegando aquí aún no me conocen hoy es sabadito y aquí estoy bien relajada miren vine a tener esta ropa que estoy lavando y ahorita en un rato más me voy a ir al estar porque tengo cinco parties cinco fiestas que solamente voy a ir a cuatro porque no alcanzo a ir a las cinco entonces por ahí no sé a lo mejor quizás les grave solamente en la de mi sobrino johan aunque no fui a misa me fui a rezar a la hora de la misa porque había de gente en la iglesia que estaba llenísima y bueno me dijeron no porque yo mire me dijeron que estaba bien llena y ya no fui me voy a mejorar rezar y al ratito nos vamos a listar para irnos y le mando un fuerte abrazo a mi sobrino johan por su primera comunión y otro fuerte abrazo a mi sobrino adrián que está cumpliendo 17 primaveras que cumplan muchos años más adrián que te la pases muy bien y espero vayas al party a la fiesta de johan para darte un fuerte abrazo felicitarte y desearte lo mejor a ratito nos vemos porque ya me está queriendo dar sueño de estarme aquí paseando y nos vemos allá en la fiesta de mi hermana para que vayan volteando me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Orale! ¡Por eso quería que me grabaras! ¡Al mar! ¿Y si es de mi teléfono? Si no, pues a ver, ponlo. ¿O tu también tienes? Aparte de las tripas llenas de mierda De comida de acá Pero se las va a llevar llenas todavía Espérame, espérame que estoy grabando acá La quinceañera Que cumplió años Que cumplió años el año pasado Quinceañera por tres veces No, todavía no No, por cuatro Ya 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 la luz del día nos dio ¡Levántate, ñaña, mírate, ya amaneció! ¡Levántate, ñaña, mírate, ya amaneció! ¡Levántate, ñaña, mírate, ya amaneció! ¡Quince y dos más! ¡Corre y se va! ¡A los diecisiete! ¡Quierta mi dólar! ¡Aquí está el que hizo la primera comunión, pero ya se quitó el traje porque se metió a la alberca. ¿Me va, Yogan? Y aquí le va a meter una mordida al pastel, mi primera comunión. ¡Ahora sí! ¡Cántenle! ¿O no se le canta? ¡Oh, aquí no se canta! ¡Merry Christmas, tuyo! ¡Una foto, órale, con la madrina! ¡Fátima! ¡Ahí va con la madrina! ¡Y la Fátima! ¡Aquí! ¡Pati! ¡Ya! ¡Bájala, Yolanda! ¡Ahora ya! ¡Ya ve! ¡Dejo mamá! ¡Pati! ¡Pati! ¡Ven! ¡Una, dos! ¡Ahora sí! ¡Que le muerda! ¡O no se le muerde! ¡Muérdele Yogan, hombre! ¡Que le muerda! ¡Ahí está! ¡Qué chocolate! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Feliz primera comunión! ¡Feliz primera comunión de muchas! ¡Todos juntos en el mismo tono! ¡Una, dos, tres! ¡Alabaré! ¡Alabaré, alabaré! ¡Alabaré a mi señor! ¡Baita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, bebé! ¡Baita! ¡Ya rescapzo a llevar! ¡Baita! los chiquitos si están bien gruesos y después de tragar en cuatro partes todos los que vinieron a mi party pues gracias hay que suscriban a la familia para más vídeos y aquí estamos jugando lotería qué dices tú eso le voy a cortar miren estamos jugando lotería y es último dólar que me queda aquí lo tengo escondidito ya no voy a jugar es el último gane o pierda porque ya con este llevo 30 dólares y no les doy ni un dólar más es el último dólar tengan tome el mío 30 dólares ya me llevan y no ha ganado nada como maricel el mío no llévanos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Pensé que te ibas a meter! ¡Los cuatro! ¡Mira de él! ¡Mira de ti! Música las tortas con yo y otra cosa linda aquí el niño que cumplió 18 años digo 17 qué bonito niño qué bonito niño Pedro no te chivies Pedro si eres el malvado de mis videos y tú también Giselle van como tres videos qué bonitos niñas aquí ya están en competencia armando los rompecabezas a ver quién gana quién lleva más aquí va ganando Fatimita aquí está ganando Fatimita con Nemo y aquí es un gato y allá son los pericos qué bonitos niños qué bonitos niños va ganando Fatima sabemos que América ganó pero voy a cantar con mi grupo Matías Mateo y el que me quiera y todas las tías y todas las tías que se quieran unir con Mateo Matías y las tías que se quieran unir grupo firme grupo firme uno nuevo grupo savage savage quieren canción canten pues tenemos que cantar ganóel ven 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 God is good God is great God is great God is good God is good God is good canta Fatima ya está asustada todavía está asustada todavía está asustada que se andaba ahogando tienen dinero está asustada coge atentemente hay dinero hay dinero ahora te pon la puesta del mechazo imáfor work tiene que trabajar 20 dólares de los originales o de los falsos de los originales oh otros 20 de los unos de a 20 ay no los hubiera traído a la lotería bueno las que ganaron yo no ganaron 30 y no gané ni siquiera a ver que se sentía ay fíjate solo que yo haga mi segunda el canal de la güera si me gusta anda Leira no se podrá hacer la segunda comunión verdad que es a ver o una virgencita mera, tan chula ah bubulubu ya estamos para el primer ahora el segundo ese nomás era de uno quien fue para invitarlo a mi party quien fue el que trago ese trago mucho o no? no tiene nombre mira ya se fueron las que lo trajeron yo creo o están aquí no dicen o estamos aquí no dicen nada mira ahora se va a hacer nada explota mira mira ay al usarle mira el de nintendo calcetines 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 me regalaron que venga el derecho y el izquierdo este es de Yanue este es de Yanue este es de Yanue este es de Yanue el azul se muere bien ah llorando mira para que no te vuelan las alas las aletas las aletas ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, Yohan! ¡Oye, Yohan! ¡Azela! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué es eso tú? ¡Un juego! ¡Ya te revientan y le meten a la pelota! ¡Oh! ¡Es como de Chucky Cheese! ¡Oh! ¿Como de Chucky Cheese? ¡Oh! ¡Mira tú! ¡Ya no vas a tener que ir a Chucky Cheese! ¡No! ¡Mucho bueno! ¿Ya son todos? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No!